preciosidad de especies dios mío y ahora con la nueva ley van a hacer que se extinga todo que se extinga toda clase de animal si apoyamos a los gatos de la calle los esterilizan les hacen una casita pero los han esterilizado no van a ver más gatos por la calle perros los que ellos les dé la gana la raza sin contar con ningún tipo de veterinario ningún biólogo científico especializado en animales con un político de turno vale y nos quieren tocar los y el que sepa al final pues ya mayorcito nada hablaremos en otro capítulo de la ley del bienestar animal yo soy el primero que soy animalista vale y sí que es verdad que me da rabia tener estas pequeñas instalaciones para este animal que debería estar en el triple el cuatrible de grande pero en verano tiene su vida digna y siempre voy a intentar ir a más porque el que le gustan los animales o se dedica a tener reptiles tortugas etc los cuales van a ir por estas especies a saco los tiene por afición y pasión vale jamás en la vida he visto ya nadie que pueda tener un reptil en malas condiciones o tortuga ya que esto es un dinero invertido entre comillas invertido en nada en ti en tu afición en tu pasión en vez de irme al bar o jugar una partidita de pádel hoy me dé fiesta yo prefiero irme los domingos paseo con el perro o la perra y disfruto de ellos de los animales por lo tanto cuesta un dinero la luz que también no lo estáis cobrando bien no sé qué coño queréis ahora con el bienestar en el animal yo soy el primero que soy animalista vale pero veo bien que ya dejéis de exportar y de importar vale y según qué especies porque hay sitios que se van a ir las islas a tomar por el cu y vais a permitir que se extinga toda la raza vale como por ejemplo al labra que voy a preparar un vídeo sobre la labra muy curioso vale y en fin lo de la ley del bienestar del animal es una mierda hablando así de claro no es nadie bienestar de nadie vale no se van a preocupar del bienestar de nadie el tiro a pichón lo han dejado que me tienen un tubo un pichón y lo tiran volando los toros los han dejado vale a la gente se me puede tirar encima pero me da igual a mí no me gustan los toros me gustan los toros pero no me gustan las corridas de toros vale porque pues lo veo una salvajada un poco románica vale y que veo bien que el que le guste los toros bueno o preparar otra cosa coger a violadores pedrastas asesinos en serie gentuza que le estamos dando casa en la cárcel comida y de todo y meterlos en una plaza de toros vale y ya está y el toro que se ensañe con él le ponéis una capa roja y ya está adiós torreros fuera los torreros a crear toros para esta gente vale para pedrastas pedrastas que luego los sueltan en un año o dos años violadores en serie que están cuatro años máximo en la cárcel y ahora queréis meternos multas de 10.000 0 0 1 euros porque tenemos unas especies especies que habéis dejado vosotros importar y exportar vamos a ver vamos a hacer una ley pero vamos a hacerla bien vale no podemos incautar animales a gente que ya los tiene son suyos vais a prohibir la la cría de algunas especies las cuales se van a extinguir en lugar de origen vale esa es la ley que quieren hacer pero quieren hacer a los políticos yo creo que al final es como una especie de para que me voten a mí y para que voten al otro vamos a ver que tendrá que ver el animalista al poder cruzar estos animales lo que tiene que preocuparnos más es por los perros por los gatos vale por los perros porque los pobrecillos están por ahí tirados siempre vuelvo a repetir también se me tiraron la otra vez un colectivo de cazadores pero hay cazadores que tienen los perros afinados puedo demostrarlo tengo vídeos que los tienen en dos metros tres metros cuadrados y hay cinco perros y encadenados vale podencos todos ellos che ir a por los cazadores y el que tenga los perros mal que los pague y el tenga los perros bien oye pues tan a gusto no prohibir la caza si hay tan mucho conejo vale hay que cazar hay que como controlar la especie yo se lo veo bien veis estamos diciendo que no hay que procrear más una especie que hay 200.000 y se están comiendo nuestras huertas con nuestras frutas pero estas especies que se están prohibiendo se están distinguiendo en su lugar de origen por culpa del ser humano de avanzar con la urbanización de avanzar con huertos y con tractores pasan y con tractores las chafan y les da igual y si no utilizan sus caparazones para hacer ritos religiosos vale y si no para comérselas que hay gente por ejemplo no sé no voy a decir país pero bueno hay algún país que se comen todo vale y esa y sopa de tortuga vale no olvidemos que existe controlar eso controlar a la gente esa que tiene a los bueyes a los toros ahí metidos en un metro cuadrado dos metros cuadrados y le saca el bilis del toro vale y se lo beben eso tendría que ser legal y los otros sitios a poner normas vale hay otras normas aquí yo creo que os estáis equivocando vais a hacer extinguir a muchas especies especies se van a ir al carajo por culpa de la ley del bienestar animal bueno voy a seguir que me ha enrollado con el bienestar animal haremos otro vídeo dedicado a esto pero que sepáis que de bienestar animal no tiene nada yo soy el primero que haya una ley porque de hecho una vez hace ya muchos años cuando salió la primera vez palma yo llegué a votar a palma pero palma ahora es el que está haciendo todo esto quién es el que está haciendo todo esto vamos a decir partidos podemos psoe pp box no entiendo box creo que está en contra de todo esto y yo creo porque no quiero hablar de política porque yo quiero hablar de animales vale por lo tanto tendrían que haber veterinario científicos biólogos no políticos los políticos están para hacer calles aceras semáforos vale para hacer rampas para menú válidos que faltan señores vale no cobrar tanto en aparcamiento de la hora flipados que nos tenéis engañados nos tenéis en un caballo hasta el mismo superman que lo siento mucho se cayó de un caballo así que tener cuidadito con las leyes que ponéis porque vais a hacer extinguir razas bueno vamos a ver el vídeo de alimentación silvestre que preparé después de dar después del vídeo de las hierbas como reconocerlas esa es la ley del bienestar animal que quieren poner colonias de gatos todas esterilizadas vale así ya no hay más gatos no darle dinero a esa chica que va con una mochila y se dedica a poner un cuenco de gatos en los sitios vale darle dinero a esa chica que mantenga esos gatos porque esos gatos matarán aunque sea sólo por juego vale tampoco vamos a darle mucho de comer pero vamos a no extinguir sólo los gatos en casa perros en casa animales no no van a querer animales en las calles no no lo entiendo yo creo que todo esto es una tontería muy grande